Hola, hola, feliz miércoles de Nutella, acompáñame a preparar este rico lunch para Tana. Los miércoles es un día muy emocionante para mis hijas, no nomás porque les toca miércoles de Nutella, sino porque salen temprano de la escuela. Pero bueno, hoy para la lonchera vamos a estar haciendo Hello Kitty y sus amigos. Discúlpenme, no me sé los nombres de los personajes, pero bueno, hoy les voy a estar poniendo unos mini, mini, mini sandwiches de Nutella. Es una Nutella versión saludable, para los que no saben se las cambié a mis hijos ya como antes de salir de vacaciones. Y van a salir las mamás perfectas. Ay, le pones Nutella saludable pero les agregas dulces. Bueno, pues cada quien, en vez de dos cosas dulces, pues nomás es una, ¿verdad? De fruta les agregué fresa, arándanos y unas frambuesas. Las niñas me pidieron tajín de nuevo con pepino y así quedaría ese rico lunch para Danita. También les agregué su notita personalizada y pues su agüita nunca debe de faltar. Así quedó esta rica lonchera para mi Dana. Bye.